A ver, hola y bienvenidos fans de Heavy Games, soy Elibeto, estamos aquí en The Banner Saga, episodio 8 o 9, uno de los dos, continuando, donde lo dejamos, en el anterior episodio llegamos hasta este último poblado y nos persiguen los Dredge, mira, mira tu el ejército de los Dredge, y, vale, este capítulo ya lo he grabado, vale, lo grabé, porque estuve una hora intentando hacer el combate que viene a continuación y no lo he conseguido, no he encontrado estrategias en Youtube ni nada, así que simplemente voy a morir, pero bueno, lo vamos a intentar. Voy a leer esto una vez y a intentar veces, la mamá protectora ajusta la cinta de su armadura mientras te mira con los ojos enrojecidos, si tienes algo que decir, dilo, dentro de poco estaremos muertos, no tenemos por qué, podemos irnos ahora mismo, quien nos persiga dará con este sitio sin retrasarse, nos pillarían a la intemperie, entonces vamos a dejar aquí este maldito carro, que se lo quede en los Dredge, le juré a, un juramento no vale más que todas nuestras maltejidas vidas. Voy a escoger lo que escogí la primera vez, pero bueno, da igual, e ir a donde, donde sea, a Averran, te has olvidado de Borscht, Averran será el doble de malo. Entonces, al sureste, tal vez encontremos tentauros, o podemos ir en barco vikingo hacia el basto. Te quedas mirándola, habiendo visto tantas otras veces su desesperación en los guerreros. Los cuervos no pueden volver a escapar de sus Dredge, y no los veré pasar hambre en un barco o algo peor. Aquí nos plantamos. Será nuestra última batalla. ¿Qué harías si la persona a la que llevas siguiendo durante años ya no fuese la misma? Intento averiguar qué es lo que me pasa. Tú mismo dijiste que pronto estaríamos muertos. ¿Qué se te ha ocurrido? Hay una voz en mi cabeza que cada vez suena más alto. He intentado silenciarla. Probablemente sea la voz del Bramador. Pero el Bramador está muerto en su cuerpo. Está dormido. Creo que la flecha lo mantiene así. Folka asiente con la cabeza. La conclusión no parece demasiado inverosímil. Estos sueños son cosas que él ha visto. La Valka lo traicionó de alguna manera. ¿Que trabajaban con el Sundur? Creo que sí. Pero esto tiene más que ver con Edwin y Juno. Hicieron algo. Algo malo. Ni siquiera creo que Zephyr sepa lo que hicieron. Los dos miráis a Zephyr. La Valka observa el fuego. Perdían sus pensamientos. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Quiere decir que no me fío de la Valka? Pero Zephyr dice que Juno lo bataron por controlar las mentes de otros. Seguramente podía hacer que la gente confiara ese en ella. Juno. Bueno, si salimos de esta, alguien en Vanahara va a tener que responderme. Te marchas hacia la batalla. Por favor. La inmensidad de la fuerza de ejército Dredge se derige al otro lado del río. Es tan irripilante como asombrosas sus zumbidos hacen que el suelo vibre y comienzas a preguntar si el vado viejo podrá soportarlo. El miedo puede sentirse en el aire. Oís ligeramente algunos humanos huyendo, pero tus cuervos se mantienen firmes ante su funesto destino. Te concedes unos minutos de orgullo por esto. De pronto la muleta de guerreros Dredge se empieza a mover. Y aquí está. Ella. La sinocular. Que no tiene ojos, por cierto. A ver. Me cago en la madre que me va a parir. Hay un problema. La sinocular. Cuando muere, el cuerpo que tiene poseído se mete en otro cuerpo. Y eso es un problemita. ¿Por qué es un problemita? Porque es un problema. No hace falta darle más vueltas. Es un problema porque es un problema y punto. Vamos a extender solo a uno, por cierto. Que no sé si debería ser Sigborne u Olly. No lo sé. Creo que debería ser Olly. Entonces. Vamos a utilizar. Flagelo sangriento. Y le voy a subir esto. Vale. Entonces. Y esto ya no lo puedo subir. Mirada. A ver. Es que es un problema. Porque. Tenemos que jugar muy, 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 muy defensivo. Y eso tiene ciertas consecuencias. Para empezar el primero va a ser uno de estos. Luego irás tú. No. Zephyr va a ir antes para dejarle el camino marcado. Para que volver llegue y reviente cabezas. Luego viene esta para protegerle. Y por último va este que es de cuando ya esté todo preparado. No lo sé. Lo voy a intentar. Es que es muy difícil. O sea. Lo conseguí una vez. Pero me equivoqué. Y tuve que repetir el combate. Por una cosa que decidí. Luego ya lo veréis. Es que es un problema tío. Porque. La. La sin ocular. Vale. Posee. Cuando muere. Posee un cuerpo al azar. Vale. Un enemigo random. Un enemigo. O un aliado. Un cadáver. Al azar. Vale. Espera un momento. Está el volumen muy audio. Está el volumen muy audio. No. Está el volumen muy alto. Así que. Dadme un segundo. Por favor. Aquí está el. Ahí está. Está el sonido muy alto. Y los dreads. Hacen un huevo de ruido. Tío. A ver. Entonces. El problema es que también. Es que. Esto ya lo he dicho muchas veces. Los bar. Les cuesta avanzar por aquí. Vale. Y no tiene mucho sentido avanzar. Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Entonces. Tenemos que jugar defensivo. ¿Cómo se juega defensivo? No avanzando ni un poco. Esperando a que vengan. ¿Cuál es el problema de eso? Si espero a que vengan. La sin ocular. Va a. Porque tiene un huevo de vida también la sin ocular. Va a huir. ¿Vale? Enseguida huye. Ella huye enseguida. ¿A poco de qué tal? Se va corriendo. Si conseguimos. Matarla. Claro. Pero el problema es. Si la matamos. Y se nos muere el bar. Va a poseer al bar. Y si matamos enemigos. Los enemigos empiezan a. Los enemigos son controlados. Entonces la idea es. Que es una idea. ¿No es esta muy alto el sonido? La ganancia está altísima. Voy a bajar un poco mi volumen. La idea es. Jugar muy defensivo. Para. Para que la sin ocular. Llegue hasta aquí. Y de acercar los cadáveres aquí. Y no matar a nadie. La idea es no matar a nadie. Pero eso es un problema. Y es de lo mejor. Porque atacan mucho. O sea la idea es dejarles a todos. A muy poca vida. Porque así la sin ocular. No controla a nadie. Matar a uno de estos. O a los dos. A los dos que tiran a distancia. Matar a este. Y a los demás dejarlos con vida. Es un poco el lore. Entonces lo que vamos a hacer es no avanzar. Creo yo eh. Lo que vamos a hacer es no avanzar. A priori. Vamos a aguantar. Como bravos guerreros. A ver un segundo. Que haga una cosa. Uy. La mierda. Un streaming abierto tío. Vale. Perdón. La idea es no avanzar tío. Si descansamos. Y que vengan ellos. Claro. Pero a este se va. Vale. Eso era obvio. Vale. Se va. No pasa nada. Se ha ido. No pasa nada. Que vengan ellos. Problema de que vengan ellos. Que. Pues que vienen ellos. Que tienen mucho. Que tienen muchos distancia. Vamos a engañarles y dejar que vengan. En plan. Que vengan 100%. No vamos a hacer nada. Voy a poner aquí. Tú ponte aquí. Pero no deberías. Porque. Tú tienes que estar muy atrás. Cuando llega. Su turno. Ah vale. Ahora. Ya ha dejado de huir. Vale. Solo huye el primer turno. Entonces. Es que el primer turno. Yo lanzaba a alguien. Para que fuese ahí a lo loco. Y me lo cascaban. Vale. Este ya nos tiene a tiro. Entonces. Ahora avanzamos. Y nos cargamos a ese. Si. 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 Si se hacen ellos. El. El cuello de botella. A mí me solucionan. Vale. No van a llegarnos aún. Vale. Vale. Entonces el plan es este. Atentos eh. Yo llego aquí. Y hago. Ataque giratorio. A este. Con. Espera no. Solo con. Solo ataque giratorio. Y así. Este no lo he matado. Se ha quedado a dos. Que es casi nada. ¿Qué ha hecho ese hijo puta? Vale. Y a dos. Sigue siendo. O sea. No nos molesta. Vale. Porque a dos nos va a quitar muy poquito. Nos va a quitar mucho escudo. Eso sí. Pero nada más. Vamos a avanzar un poquito. Este muere. O sea. Los lo tumban. Sí o sí. Pero ya podemos ir haciendo cositas. Podemos ir eliminando a los. Ay mierda. Tendría que haber gastado uno más. Además mira. Este está atrapado. Buah. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Voy a recuperarle armadura. A este. Aunque sea uno. Uno es. Mira. Vale. Volver puede matar a este. Vale. Pero no le queremos matar. So this is the problem. No le queremos matar. Pero. Sí que le puedo. Pegar aquí. Y entonces ya le pegará un golpe. Y ahora está a tres. Y a tres no nos. Y a tres apenas es un problema. Vale. Perfecto. Bien. 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 Poco a poco. Muy poco a poco. Muy poco a poco. Le ha pegado un escudazo. Para mandarlo al carrer. Ah no. Espera. Es que esto nos hace daño de rotura. Vale. El problema sigue siendo el mismo. Ahora estamos todos. Vale. Espera. Ahora estamos todos atrapados. Ay mierda. Estoy tonto. Ven. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Sí, sí, sí. Ven aquí. 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 Vale. Sin ocular. Ahí está. Problema de este bicho. Que si en su siguiente turno. Nos hace. Nos hace liadita. Si en su siguiente se mueve es este. Claro, pero este ahora sí que se puede mover. Y va a venir por aquí. Entonces, si coloco ahora. Sí, porque se va a mover por aquí. Si coloco aquí cosas. Vamos a volver a sanar. Escudo. Eso te iba a decir. ¿Ves? Ahora va a ir a por el Vorberg. Vale. Como quiero que se sobreviva. Me voy a venir aquí. Voy a hacerle un ataque de 5. Alright. Vale. No me interesa atacarte. Pero a ti sí. Para que dejes de ser una molestia. Vale. Estamos dejando a nada de vida. Para que solo sean una pequeña molestia. Pero que no hagan mucho daño. Y que la sin ocular no tenga nada. Ningún lado donde meterse. Venga. Sí. Vale. Bueno. Yo que sé. A este lo están matando. Pero los demás lo están dejando bastante bien. O sea que no está yendo nada mal. Vale. Me he cargado al otro de estos. Ahora problema. La sin ocular se va a meter en un cuerpo. Vale. En este cuerpo. En un cuerpo de un poseído. ¿Qué va a pasar justo? Tiene dos turnos, por cierto. Una vez que la sin ocular controla a alguien. Tiene dos turnos. ¿Qué va a pasar ahora? Cuando la sin ocular muera. O sea. Cuando el cadáver muera. La sin ocular va a aparecer como por aquí. Y tiene un turno. O sea. Me puede pegar una leche. De hecho puede cargarse a Zephyr en un turno. Entonces. Problema. Justo detrás de Zephyr viene. Botberg. Entonces Botberg puede cargarse en la sin ocular. O sea. Liberarla. No debería. Debería ser. Ella. Para que este. Le mete. Bueno. Es que este tampoco. Bueno. Le puede meter una buena hostia. Porque. Si no. Es que Zephyr va a morir. De hecho. Zephyr debería apartarla. Bastante además. Zephyr debería quitarla en medio. Y aún así creo que le va a nadar. Oh. Se larga. Vale. Porque va a hacer sus cosas. Otras. Vale. Botberg. Mata a este. Claro. Pero si matamos a este. Probablemente matemos al gordo. También. Pero bueno. Yo lo voy a intentar. Voy a pegarle 5. Vale. Ahí está. Mira. Bueno. No está donde yo creía que estaba. A ver. Me va a pegar. Me pega. 7. O 9. En realidad. 10. 10 porque envenena además. Vale. Vas tú. Aunque gastemos un montón. Hay que intentar. Es que todo tiempo en el que la sinocular esté fuera. Es tiempo ganado. Entonces hay que. Aunque gastemos un montón. Hay que darle un montón. Y dejarla desde luego sin escudo. Lo importante es que la sinocular se quede sin escudo. Vale. Este está muerto por cierto. Porque a la siguiente. Es que me interesa. Porque esto hace. Uno de fuerza. Uno de rotura. Y uno de rotura. Vale. Pero con este. Puedes hacer 4 de rotura. Que me interesa mucho más. Bueno. Ahora este morirá. Ah. Este tenía tanta vida. Qué mal. Bueno. Este muere. Es el turno del otro. Y ahora es el turno de este. Uh. Mira. Este ya empieza a molar. Le podemos meter 9. O 4. ¿Quién viene después? Viene ella. Y luego viene Zephyr. Y luego Botberg. Tendría que haber hecho el giro. No. Porque no me interesa. Es que no me interesa. Uh. No se ha teletransportado. ¿No le quedan cadáveres? Puede ser eso, eh. Mira. Mira dónde está ella. La siguiente. Vale. Ok. Ok. Esto puede molar, eh. Puede ser que ganemos. Porque, ah. Si he hecho un vendaval. Rúnico. Por aquí no va a venir nadie. Bolberg. Si llega, que no va a llegar. O si no, llega este. Y nos la funamos. Uh. Sí que llega. Chata. Te voy a zumbar. ¿Qué gana? ¿Rotura de armadura? Ah, no. A lo mejor la mato, eh. Vale, no. Claramente le tenía que pegar a mi compañero. El que tenía que darle el golpe final a sinocular ha muerto. Vale, fuera. Problema. Ahora vienen esta gente, ¿vale? Y puedo decidir si seguir. La sinocular cae en el suelo. De pronto, los caóticos son ellos de la batalla CS. Y los Dres circundantes bajan sus armas con pavor. Un grupo de guardias Dres se hace frente a la multitud y comienza a aventar el cuerpo a la sinocular. De pronto, se sube a moverse. El Sundor está vivo. Si este es posible de caer con la sinocular, si tú de unos pocos estáis puestos a caer contra un Dres. No hay manera de saber qué pasa si se recupera. Pues entonces es una punza de tristeza ante la idea de matarla. Aquí lo que yo hice es matar al Sundor, pero tenía como solo a uno. Ahora tengo bastantes. Pero claro, aquí hay mucha gente. Nada, nos vamos a ir. Moveos a manajar. Aunque tampoco quedan tantos, tío. Lo intentamos. Soy imbécil. Soy imbécil. ¿Por qué hago esto? Esto es un tremendo error. No debería haberlo hecho. Pero bueno, es que tenemos a Vodberg a tope. Entonces puede salir súper bien. El siguiente en venida es Vodberg. O sea que si consigo llevarle hasta allá, lo mismo si llevo un montón de estos. Ah, ya me quedan puntos. Bueno. Ah, puedo matarla sin ocular. Eso no lo sabía, fíjate. Mátala antes de que reviva. Puede revivir. Vale, a estos los deberíamos dejar, tío. Debería avanzar. Como un loco. A por el cuerpo. Si que nos cargamos el cuerpo, se acabó. Que imagino que es el plan. Cargarse el cuerpo. Tres. Pensaba que tenía cuatro personajes. Vale. No matamos a ninguno de estos porque así ellos tienen turno. ¿Ves? Y en su turno no van a hacer una mierda. Si llego, me la cargo. Pero claro, hay que llegar. ¿Ves? No llego. Me encanta. Estos tienen turno y no hacen más que perderlo. El guay está súper bien. Venga, vamos a empezar a utilizar el... ¡Ay, no puedo! Me falta voluntad. Vale. Pues nada. Defender. Venga, Zephyr. Un último intento, va. ¿Sanamos? No. ¿Quién viene ahora? Aquel. Este va a venir aquí. Va a ponerse aquí en medio. O aquí en medio. Es que se puede poner aquí en medio. Nos puede comer todos los... No vamos a hacer nada. ¡Guau! No esperaba. Talos, tío. Guau, no esperaba talos. Es que a veces tiene 22. Vamos, 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 vamos. Tiene 15. Si ella llega... No va a llegar. No llega. ¡Ah, no llega! Debería llegar a la siguiente. ¡No! Vale, 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 vale. Debería llegar a la siguiente. Tía, ¿por qué ahora tienen turno estos? Me pongo aquí en medio, tío. Para que me dejéis en paz. Dejádmela en paz. ¿Llega? ¡Ay! Le toca a Pothbear. Vale, vale, vale. ¿Quién te viene después? Tú. Vale, no pasa nada. Vamos. Me la cargo. A tu casa. ¿Por qué cuatro? Pero... Pero si estaba muerta ya. Hay que aguantar a tu turno. Hay que sanar a... Vamos a sanarla. Que sea para que aguante, tío. Tiene que aguantar un poquito. ¡Ay! Me lo he cargado. No quería. Oh, se acabó. Matasundu. Reputación más diez. ¡Toma! Pues la otra vez no conseguí matar... Maté la sinocular una vez. Y... Y entonces... Dí esto y me quedaba como un personaje solo. Entonces... No. Era imposible. Pero, jolín. Me ha salido súper bien ahora la primera. Veintidós minutos solos. Veintidós. Bueno, pues... Más diez. Acabamos de cargarnos un mal tejido a Sundur, dice Folka. Sabes que era lo que debía hacerse, pero no pronuncias palabra. ¿Estás llorando? Sacubes la cabeza, tratando de declarar tus pensamientos. Pero en la escala de todos los Dreds que dejas atrás en el campo de batalla te asaltan. Tu mente se llena con imágenes de Ewi en la torre. De Dreds retorciéndose. Prendiéndose en la oscuridad. Temblando, babeando, rugiendo. Luchas para recuperar el control de tu mente. La sinocular, a pesar de ser un Sundur, no era inmortal, ¿no? Inmortal solo es el veramador. Los Dreds comienzan a moverse hacia el sur por el río. No como un ejército, sino como una masa huyendo del peligro. Muchos de ellos empiezan a cruzar el puente del vado viejo. Volver, grita Folka. Toma el carro. Llega hasta Manajar. Los mantendremos aquí tanto como podamos. La voz de la dama protectora declara tu mente por un momento. La ves tornándose con orgullo. Ordenando a los cuervos que se pongan en posición. Y a Gumbundur que lidere los ondes del clan Arberran. Vuestros ojos se cruzan y ya te aguante la mirada. Estaremos justo detrás de ti. ¡Vamos! Entonces se une el muro de escudos, dando fuerza a los que la rodean. Volver, dice Abalka Cepher. Desviando tu atención del estandarte. Estandarte cuervo cerca del río. Debemos irnos. Ahora. Los Valka. Su intervención hizo esto. Todo. Cepher se encoge al ver tu mirada. Pero te olvidas de ella y continuas tu marcha hacia Manajar. Hacia la venganza. Capítulo 14. Hermanos combatientes y manchado parentesco. No creo. Bueno, no sé. Es que no sé cuánto queda. Tenía que dar como unas dos horas o así. Que estuve una hora entera con este combate. Parece que todo el mundo se dirige a la capital estos días, dice el panadero de la pequeña aldea. Me imagino que es mejor quedarse, estarse quieto. Tenemos suficientes aquí para sobrevivir, incluso el rey cortando nuestras provisiones. Estás probando tu arco y apenas escuchas por encima del hombre cuando Hakon se acerca. El panadero desacostumbrado a presenciar los vals, se aleja y se calla. O al revés, se cae y se aleja. La capital está a unos pocos días. Lo sé. Me gustaría creer que lo vamos a conseguir sin tener más problemas, pero esto es un videojuego. Oye, mira, te has arreglado un poco el pelo. No hemos sido afortunados. Ningún sentido tiene pensar que las cosas van a cambiar ahora. Tenerías un poco, pero te percatas de la distante mirar a los ojos de Hakon mientras mira hacia las tiendas de los bar. Me pregunto lo que los antiguos reyes como Zorsos Skimirarían en mi lugar. Habrían mantenido con vida a su gente, igual que tú. Acabo de perder a la mitad de mi gente en el antiguo bosque. Es como me dijo Iber, no te puedes preparar para el ataque de una serpiente gigante. Ni siquiera los antiguos reyes podrían. Solo manténles vivos. No importa lo que pase en Arberran. Protege a tu gente. Hakon te mira mientras la confusión abandona su rostro. Cojamos lo que necesitemos y marchémonos. Tal vez sea tan fácil como estás haciendo sonar. La idea es un bar, una sonrisa alentadora. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Para vivir tanto tiempo? Los chicos de Nid acaban de terminar de comer y empiezan a jugar cuando te acercas a ella. ¿Tienen suficiente para comer? Eso creo. ¿Tienen energía suficiente para meterse en problemas? ¿Tiene hijos? No cae yo que tenía hijos. Es lo mejor. Espero que puedan seguir siendo niños todo el tiempo que sea posible. Eso espero yo también. Sin que te permita rechazarla, te ponen a cucharón y tazón con huevos cocidos en las manos. Tienes que probar esto. Eso es una receta familiar. Le das un bocado. Son buenos, pero no saben a nada en especial. ¿Qué opinas? Nunca me gustó. Muy menos ni que su familia traemos algo aquí. ¿De veras? ¿De veras lo piensa? Sí, quizá puedes abrir una tienda en Arberran. La que me parece divertirse mucho de repente. Me alegra que te gusten, pero... Solo son huevos cocidos ordinarios. Mi madre utilizaba la historia de receta familiar con nosotros cuando éramos niños y no podía hacernos comer. Trató de persuadirte para que comieras. Ella lo intentó absolutamente todo para criarnos, para alimentarnos, para impedir que entráramos demasiados problemas. Ahora con mis hijos entiendo por qué. Seguro que tenías algo de eso con la LED, pero ahora incluso más con esta caravana. Dudo que haya algo que no hicieras para mantener a todos vivos. Piensas en todas las decisiones que has tomado. Solo debes saber que lo entendemos y lo apreciamos eventualmente. Gracias, Nick. Ok. No hay un training, ¿no? No. Vale. Algo que... Vamos a... Bueno, comida. Hostia. ¿Me da alguno de estos, tío? Eso está bien, tío. Mierda, pero ahora tengo solo 11. Ah, vale, no. 11 después de comprar. Buah, me voy a comprar 7 días de comida y ya está. Aunque me quede sin nada. Estamos descansados. Vámonos. Los carros empiezan a alejarse de la aldea cuando veis una niña gritar. ¡Papá! Te das la vuelta para ver a quién está mirando y resoplas. Es este... Jolín. Sobre la tierra, creciendo en las cruzadas. Viene un gran número de miembros de clases desaparecidos. Guerreros y Varl. ¿Ese es Ruga? Preguntad. Y en la parte delantera del grupo está el gobernador de Borsgard. Los maridos corren hacia sus esposas y los niños gritan de alegría al ver los padres que ya crían muertos. Te abres camino para saludar al grupo tú también. Pero Ruga levanta a la mano mientras te acercas. Ojo, cuidado, eh. Se viene. La expresión del gobernador resulta más dura de que nunca y Dagger naturalmente no dice nada. Espero que no lo hayas dejado todo limpio para mí, Rook. Era demasiado pedir que tuvieras muerto cuando atacó a la serpiente. Tú también pareces difícil de matar. Recuérdalo. Su tono es amenazante, pero tampoco amistoso. Tú decides qué hacer ahora. ¿Qué te pasó después de atacar a la serpiente? Quizá Dagger y yo tratamos de salvar unas pocas familias antes de huir. Le das una mirada al guardia de callado, pero ni confirma ni niega la historia. El antiguo bosque era como un laberinto, pero finalmente escapamos recogiendo a otros por el camino. Te esperamos hasta que nos quedamos casi sin comida. Empecé a presionar demasiado a todo el mundo. Solo mandé unos pocos hombres a Tollir por provisiones. Igual que nosotros, pero nuestros exploradores nunca regresaron. Rooka se arrasca a cicatriz que rodea su cuello. Qué extraño. Nosotros tampoco. Pero aquí seguimos. La mayoría de nosotros seguimos con vida. Gracias por juntar al resto de nuestro clan. ¿Nuestro clan? ¿Es realmente lo que somos? ¿Un clan? Lo creas o no, eso es precisamente lo que somos. Ya veremos, supongo. No seremos los únicos que buscan refugio en Arberrang. Las familias tienen historia. El odio puede abarcar generaciones. No te sorprendas si las discusiones mezquinas y lánimos citas están a la orden del día. No te voy a preguntar esto porque no quiero descansar más días. Pero antes, Dagger se mueve lentamente. En vez de comerse pequeño cambio, te ha hecho ponerte en guardia. Hostia, no eres un mal hombre, Rook. Pero no siempre has acertado en tus decisiones. En las naves, en los pantanos, en Lundar, en las profundidades, incluso en el antiguo bosque. Y que la clase de líder deja la mitad de su pueblo por el camino, dispersos y con miedo. Solo ahora te percatas que los guerreros se han juntado detrás de él. Eres un peligro para estas personas. Espero que me entiendas por qué tienes que morir. Dagger se lancia a Tic por una flecha de clama en su escudo, interrumpiendo su ataque. Mientras te pones a la ofensiva, lanzas un guiñado a Dief que está tensando el arco. Bueno, pues hay que matar a este sí. Bastante bien. ¿Puedo subir de nivel? Vaya, esto tengo 7. Bueno, Hakon, como no. Mogor, vente para acá. Need, venga que me has caído bien. Y... Claro, ya no tenemos a Ludin. Hijo, un que eres un grande. Así, más o menos. Vale. De ítems, ¿cómo vamos? Al final esto no lo he usado con nadie. Al final esto no lo he usado con nadie. Esto es de nivel 8. Todo está dentro. Pregunta por turno. Todo está dentro de fuerza. Ataque de fuerza. A ver, esto... ¿Qué tiene este tío? Yo le doy esto a... ¿Qué tiene este? Ah, es nivel 7. Lástima. Especialmente si fuerza mayor que 2. Entonces pregunta por muerte. Venga. Tres de rotura. Venga. Eh, 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 eh. Dos de rotura. Rotura para... Para ella. ¡Ole! ¡Van para allá! Ah, nos han rodeado. Bueno. ¿Quién es el más peligroso? ¿Quién es el chungo? Este, ¿no? Dagger. Porque tiene correr... Porque tiene cenagueros. Este tonto. Es decir... ¿Por qué? Desde donde estoy no le doy a nadie. Me gustaría matar a los arqueros. Pero bueno. Como siempre vamos a hacer... A empezar a hacer rotura. Primero. ¡Joder! En la que te va a caer, amigo. ¡Uy! Casi lo mato, eh. Casi lo mato. ¡Oh! Hmm. La voy a meter a este. Con el... Espera. Con el devolver el favor la voy a meter a este. Jolín, ¿muere? Ah, perfecto. Bueno, pues... Un señor menos. Es que esto no merece la pena si no tengo a nadie cerca. Tenía que haberle pegado a otro. Que no estudia tan poca vida. Jolín, loco. Mare megua. ¿No devuelves el favor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me gustan los arqueros. Bueno, adiós a mis arqueros. No tengo girociclo, ¿verdad? No, ni de coño. Solo tengo una leche. Suficiente. Ganaré porque tengo barl. Y los barl son... Mucho mejores. En todo. Pero vaya que... Tampoco he ido muy bien. ¿Dónde vas? Ahora sí que te la voy a dar con esto. Fíjate. A tu casa. ¡Ah, y arquera! ¡Cuidado! Es una arquera de fuego de estas. Madre mía. Javechino. No te comerás el fuego, ¿no? ¡Hola, chaval! ¡Ah, Rook no puede morir! Jolín, loco. ¡Ah! Espera. ¿En serio? ¿Termina el combate? ¿No puedo cargar? ¿No puedo cargar? En plan... Ah, sí. Bueno, a veces pasa eso, ¿no? Que... Que... Pero esto va a tener muchas malas consecuencias. Muy malas. No quiero. A ver. Se va. Pues si no fuera poco de los locales, tienen que tener más problemas. Pida, tío. Bueno, espera. Espérate, pech. ¡Eh! No, 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 no. 18-46. ¿Cuándo ha sido esto? ¿Antes de hablar con Odiez? Puede ser. Sí, ahora ha sido... ¡Ah, no! Mira, antes de comprar suministros. Vale. ¿Qué habíamos comprado? Esto. Es que está bien. Imparable. No sé qué hace imparable. Vale, va esto. Y voy a comprar... ¿Cuánto habíamos dicho? Siete días de comida. Siete días de comida. Eh... Quiero vencerle. Vamos directamente. Vale. Pues nos matamos. Vale. Entonces Rook no puede morir. Tendría que haberle... Tendría que haber guardado para subirle. Los arqueros mueren enseguida. Tendría que poner otra cosa que no sean arqueros, ¿eh? Pongo un tonto de estos. Odiez es necesaria, pero el otro no. Y tú has demostrado ser útil. Aunque Ludin tiene más daño. Y el mismo nivel. Ah, bueno, no. Un poco menos. Bueno, que sea así mismo. Así va bien. Esto para ti. Vamos a poner a este arquero y a este antes. En plan... Así creo que va bien. Bueno, cámbiate tú por tú. Y así tenemos un poco de defensa. Que nos viene mejor. Esto que hace... Más uno de fuerza. Aquí. Está mi novia igual con lo de siempre. Deberíamos hacer un huerto. Marta, por favor. Marta, por favor. No vamos a hacer un huerto. Es que no sé qué es lo que... Vale. ¿Esto qué hacía? ¿Esto qué ataque de fuerza? Esto está bien. Esto está mejor, tío. La verdad. A para allá. A ver si sale esta vez mejor. O sea, tiene que sobrevivir Rook. Vale. Hay varias personas que tienen mucha... Mucho... Mucha vida. Este tío es un problema, tío. Este es un 12-12. Y eso es un 12. Eso es un 12-12. Y este es un 12-12. O sea, hay dos que a Rook se lo cargan de un trompazo. Así de cuidado con esos. Vamos a ponernos así como... Como en plan para bloquear a estos. Que son la mayor fuerza. Pero no podemos olvidar a estos. Y Rook debe sobrevivir. Así que a Rook lo vamos a dejar un poco atrás. Empieza Rook. Vale. Vale. No voy a ponerme aquí delante. Porque eso ya es feo. Estaría bien para quitarle de todo. Pero no me voy a poner aquí delante. Desde donde estoy vamos a empezar a romper armaduras. ¡Au! Vale. Esta es un 10. Vale. Vamos a hacer una... Vamos a hacer guardadas. No te acerques. ¡Tonta! No era para ti. Esto no era para ti. ¿Por qué has hecho eso? No era para ti. Mal. Caca. No era para ti. No era para ti. No tendrías que haberlo hecho. Estos dos moran porque están muy atrás y no... ¡Ah! Hija de puta. Llega enseguida, ¿eh? ¡Ja! ¡Tonta! ¡Tonta! ¿Queréis más que tonta? ¿Tengo pua envenenada? No, ¿verdad? Tengo pisoteada. Ya me puedo mover. Pero este tío me va a destrozar luego. Hijo de... ¡Pero atácame a mí! ¡Desgraciado! No le pegues a mi Barl. ¿Lo mato? Lo voy a matar, tío. ¡Ja! ¡En paz! ¡No le pegues a Rook! ¡Ja! ¡Las hachitas! ¡Ja! ¡Qué bien! ¡Qué bien me han salido las hachitas! Me da igual estar aquí. Aquí no le doy. Aquí no le doy suficiente. Tú eres más peligroso. Esto va a ti. ¡Toma! ¿Cómo te he dejado, eh? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡A Rook! ¡No! ¡No! ¡A la próxima vuelves! Vale, vamos a empezar a quitarnos arqueros de encima. Ninguno va a avanzar. Entonces. ¡Hala! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Me preocupa más este. Ya no me preocupa nada. ¡Ah! Se me había olvidado que tenía un centauro. Es verdad. Yo tenía un centauro, es verdad. ¡Toma! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Tú me gustas menos! No tengo el giro, el copio, ¿verdad? No. ¡Uy! Casi vuelvo a perder. Por este 12-12. Ojo, estoy a uno de vida, ¿eh? Todavía puedo perder. Las arqueras me la pueden liar tremendo. ¿Quién es la siguiente arquera? Aquella. Y luego aquella, vale. Uf, pero claro. Entonces va a venir. Uf, 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 uf. Espérate. Eh... Puedo perder. Bastante, además. Tengo que intentar correr. Pero es que da igual. Si mato a este se acabo o no. No, ¿verdad? No. Me van a matar las arqueras. Me van a matar las arqueras. ¡No! Uf. Me van a matar a la arquera. Vale. Tengo un plan. Si quieres ir a por él, pasarás por aquí. ¿Verdad? ¡Ay, Dios! Hay que proteger a Rook. ¡Ay, tonto! ¿Te mato? Te mato. El resto me da igual. Ya está. Las arqueras eran el problema. Creo que lo mataba y no lo he visto. No me queda... Sí, sí que me queda. Justo. Uf. ¿Cómo he estado? Me olvidé del tío este del 12-12. All right. No he perdido un centauro, que son mierda, pero bueno, es lo que teníamos. ¿Podemos matar al gobernador? Yo lo ejecuto, ¿eh? El señor de la lucha sustituido. Hablamentos cuando los miembros de tu familia reconocen sus padres caídos. ¡Ruga! Gritas disgustando por el herramienta de sangre innecesaria que te ha forzado. Se ha ido, dice Hakon. Tan pronto como empezó la batalla, escapó. Pero atrapamos a su hombre, Dagar. Los bali van silencioso al asesino atado hasta en medio de la multitud. Le llueven las rocas y estiércol de uro. Hakon te mira. O lo haces tú o lo hago yo. Ten por culo, tío. Nos da traición a todos, gritas. Y el resto de los miembros clandos espaldan con rugidos. Ruga quería el control y usó las vidas de todos para conseguirlo. Y tú le ayudaste a él. Se incide donde te enfurece. No tendremos peida contigo. No tendrás una muerte rápida. Joder, tío. Me voy a tener una flecha y ya está. Me te coge la espada del suelo y atavisas el cuerpo de Dagar con ella. El único sonido que emite es un gruñillo de dolor. La sientes hacia Hakon que iba a infarcir a Dagar y lo cuelga de una rama junto a su armadura. Los miembros del clan maldicen escupera Dagar o corren a atender a los caídos con los que les dejan dejas de ello. Me da reputación esto. O niño que sé. Ay, pues yo quería... Bueno, yo que sé. Toma. Toma, 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 toma. Hay mis suministros. Nos ha caído la moral, pero porque no hemos descansado. No estamos a nada ya de la ciudad, ¿eh? Estamos tristes, pero vaya. El rasgueo de Aleo y el canto de un gran número de miembros del clan te sorprende. Un bar se mantiene en el centro sonrojado. Es el 200 cumpleaños de Skari, dice un bar a tu lado. El resto de la cabrana se para, queriendo ver qué ocurre. Venga, hombre. Se ha caído con los barriles de los kars y la copa se llena. Aleo dirige a algunos músicos de canciones animadas y pronto nos están bailando los miembros del clan. Incluso, poderosos bares están dando palabras y mantienen el ritmo con los pies. Te doblas de dolor y maldices el shock de la cara despertarte. La luz agujera de tu volador de cabeza. La caravana está hecha de un desastre, pero todo el mundo parece más contento. Sigamos adelante, Edith. Así que alguien encuentra unos pantalones para Skari. Madre mía, el bueno de Skari. Nada, hemos perdido un día de comida esta. Sobreviviremos. Ahí viene una ciudad. Los bosques de los alrededores prometen buena caza. Además, te vendrán bien de tranquilidad. Las pisadas del venado te guían. Llevas un claro. Allí ya la bestia hace muerta. Explorando los bosques no ves ni oí nada. Al acercarte a los ciervos puedes determinar su muerte reciente. Una piedra negra de la mitad del tamaño de un puño y acelerada al animal. La recoges sabiendo que es un arma de rech. Un crujido de la maleza ha revelado dos lanzarrocas y comienzan a emitir sonidos graves. Se comunican y uno de ellos se arremete contra ti. Joder, ¿en serio? ¿Es combate o es...? Ah, es narrativo. Dos lanzarrocas contra mí. ¿Puedo contra ellos? ¿Puedo contra ellos? ¿No puedo preparar acción? Como si fuera esto, iniciativa más cuatro. Me van a dar. Me cago en. Vale. Me va a dar. A ver, tonto. Toma. Chorizo. Joder, criticazo. Se va a liar, ¿eh? O sea, si es narrativo, se lía. Si el máster te deja un combate narrativo es que se va a liar. Algo feo va a haber aquí. Necesitaban comida o algo así ellos también, ya verás. Ya verás, ya verás. Mientras los tres caen, el resto de tu clan va llegando. No está mal, dice una mujer patiando en los cuerpos tres. Un niño corre hacia lo mismo. Joder, loco. No es cine oír a los carros. Tú con el día de otro cazador agarras el cuerpo del cierre, pero lo llevas. Aunque la mayoría de los otros lo siguen, algunos quedan atrás. Patadas, insultos, cubren el cuerpo sin vida del dredge. Una liberación de angustia para quienes han perdido a seres queridos. Bueno. Tampoco voy a... Yo qué sé. Le queréis pegar patas. Pues vale, patas está feo, pero bueno, yo qué sé. El agua de los malantiales cercanos está tornando verde brillante en algunos sitios. Parece la sangre de las heridas de la serpiente. Entre los peces muertos se cuentan por docenas, flotando por las zonas de mayor caudal. Algunos miembros del clan se enferman, otros siendo los efectos de beber solo hidromiel. Hostia, no bebáis de aquí, eh. Cuando los va a divisar una sección con agua clara, la caravana escena es excita. Los gentes se detienen y despiden que escuchen. Una melodía tenue viaja por... No, desde el agua. Susurros preocupazos. Le preguntan. ¿Qué significa? ¿O es seguro? No me importa. Tengo sed. Hostia, esta es buena idea, eh. Es que yo no lo haría, tío. Esto puede salir bien, pero bueno, vamos a intentarlo. La gente se queja por tener que esperar, pero los van apoyando en cautela. El fuego se enciende, el agua hierve. Resultados unos cuantos barrios de agua limpia y fresca que satisface a CEDE de casi todo el mundo. Pero no se viene para alegrarlos. Nadie parece saber cuánto cesó el rumor del agua. No ha pasado nada, eh. Esto ha sido el paso del día normal. Ah, no. Sé que ha sido un día... Sé que ha sido como un día perdido. Joder, no voy a hacer beber eso, ¿sabes? La caravana minora al ver el puente de Puertas del Prado. Enfrente del puente hay un gran ejército de centauros en formación con las demás pepadas. Joder, no estoy ahora para centauros, eh. Skats. Skats. ¿Acaso tu gente, tu clan o tu manada? Skats. Ha sacado de su cabeza, pero no habla. Sus ojos excluirían la nueva manada. Hakon. Hakon solicita muros de escudos como pregoncimiento. Mira, qué guay. Justo cuando los escudos se cierren, la jabalina vuela desde el centro del ejército centauro. Todos se cierren como atraviesa el aire. El aire se clava en el suelo a poco de un metro de ti. El suelo lo tumba mientras centauros cargan. Joder, directamente. Madre del amor hermoso. ¿Cómo subir de nivel? Por fin. Si lo teníamos... Vamos a subirlo a tope. Nivel 8. ¿Cómo pones esto? Me va a bajar el ataque de fuerza, pero... A ti no te puedo subir, claro. Estas caravanas ganan muchísimo menos puntos. Por lo que veo. Este le he quedado en cuatro días, ¿eh? Me estoy quedando sin guerreros. Voy a tener que empezar a... A subir a otra gente. ¿Quién tenía la daga venenosa? Punto envenenada. Está mola. ¿Me da? Venga. Vamos, Ludin. Es que... Empalar, tío. No vale bien a esto. Venga, Ludin. Vamos, que nos vamos. No tengo barl. Ay, me olvidé. Necesito casi. Necesito un barl. No sé, el protector este. Bueno, Ludin, a tu casa. Ha ido bien. Tendría que haber mejorado a Dief. No sé por qué he mejorado a... Es como que he tenido un tremendo error. Tendría que haber mejorado a Dief. No a... No a Ludin. Son solo centauros. Bueno. A tope. Bueno, no vamos a avanzar. Vamos a descansar. Verás que somos fuertes. Centauras rubias. Qué raro. ¿Qué hago? Espero que vengan. Van a esperar también. Ahí vienen. Que vengan ellos. Pa' el Carven. Me voy a dejar ahí. Casi te la comes. A tu casa. Uh. No me acordaba que esta tenía jabalina. Ahí te vas. Falur, heri, andad. Ay, casi. A ver, ¿dónde vas? A ver, ¿dónde vas? Espérate, que te voy a depilar. Todo igual. Venga, devuelve. Ah, no. Pero devuélveme a mí. Pero dame a mí, cobarde. Ah, cometí un error. Ah, cometí un error. Porque el de atrás no hace nada. Es el chino este de los Simpsons que no hace nada. El de la yakuza. Te matan tres veces antes de tocar el suelo. ¿Qué vas a decir? Es que en algún momento vas a salir con... ¿Cómo ha tirado desde tan lejos? Eso es mentira. Porque este tío ha perdido su turno. No entiendo tantas cosas. Pero loco. Mejor mato a este. ¡Ay, no! Estoy tonto. ¡Corre, corre! ¡No me mates a... ¡Ay, por suerte no me ha matado! Gracias, supongo. Es que no puedo más que ponerme en medio. Estos son... Aparece que son solo arqueros. En plan, son unos guarros. Eh... ¿Este es él? Ah, no. Este es aquel. Vale, vale, vale. Entonces, eh... Vale. Puede ser... Puede ser... Rook el que se cargue a... Bueno. Eh, ya viene ella. Tiene bastante vida, eh. No es ninguna... ¡Uah! ¡Qué asco! Está atrapado. Me ha atrapado a Hakon, tío. Aún me muero, eh. ¡Oh, espera! O sea, liamos, eh. Envenenada. Esto lo puedo ponerme adelante. Hacer... 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 Hacer bodyblock. Si me ha dado a la jefa, sacaba esto. Me mata. El problema de todo, tío, es Hakon, tío. Se ha quedado tan atrás. Imagino que aunque muera Rook no pasa nada. Pero podemos llamar a las armas estas. Pillaje. Te juro que sigo sin entender exactamente cómo... ¡Hala! Adiós, Rook. Cómo funciona el pillaje. O sea, el pillaje convocado este. ¿Le puedo meter otra? ¿O sea, le envenenamos dos veces? Ah, no. Solo una. Bueno, pues entonces se me ha gastado un envenenamiento. ¡Estoy atrapado! ¿Me cachis? ¡Jolín! ¡Nos van a funar! ¡Estoy tonto! ¡Me he atrapado yo mismo! ¡Ay! ¿Por qué no lo puedo atacar? Ah, vale. Pues se lo ataca como en diagonales. ¡Fío que sí! ¿Acabamos? ¡Sí! ¡All right! Bueno, no está complicado. Lo justo. Muy poca reputación. Una centauri de delgada, de piel rugue y cuerpo de color crema, emerge de las filas de los heridos. Su pintura de guerra azul sube sale en comparación con su piel de gas y amarilla. El resto de centauri nos muestran respeto por ella. Dice unas cuantas cosas en la lengua de su gente, pero para el precadarse no la entiendes. Perdón, dice sin acento. Te hablo a ti. Tú tienes mi arma. ¿Ahora somos amigos? ¡Ojo! Esta va a ser importante en el tercer juego, ya verás. En este no va a hacer nada. En el tercer juego es el importante. Sentimos la pelea. No sabíamos que eras tú. Anda. Ahora hablas súper bien. Habla tu idioma con confianza. Ojo, pues casi me revientas, loco. ¿Qué quieres decir? ¿Y quiénes sois? Yo llevo manada. Yo... La siguiente palabra es larga, estridente y confusa, pero se distingue ciertos sonidos. ¿Canary? Canary sonríe y golpea el suelo ríndicamente con una pezuña. ¿Así de fácil? Canary, sí. ¿Y tú? Rook. Bueno, saludos. Nuestras historias hablan del extraño que viene a ayudarnos. Tú eres dos patas que caminan cerca de cuatro. Mi raza ya está contigo. Señaló a los centauros en tus filas. Podrías haber preguntado a los centauros que viajaban conmigo y te han luchado. Y te han partido la boca. ¿Y que te han venenado? ¿Qué? Se me ha convertido en extraño que hablan tus historias. Tú no necesitas creer. Nosotros creemos. Es bastante simpática. Yo me la tiraba. Nosotros seguir y unirnos a tu manada. ¿Por qué? Ella emite una serie de sonidos en tu idioma nativo antes de traducirlos. Cuando el sol se detiene y los planos rompen y si un dios aparezca, siga las dos patas que caminan cerca de cuatro. Esa es nuestra historia. Somos sinceros. Lo estás viendo. El sol ha apanado y he visto desquebrajarse la tierra. ¿Pero de qué dios estás hablando? Gran serpiente. No de esta llanura. La serpiente. Sin duda podría ser un dios. Tú también ves al dios. Conoces estos signos. Tú nos llevas. Te seguimos. Kanae te mira quieta. A diferencia del consciente momento que te sonríes de Dreyu. A la mayoría de los centauros que hemos conocido nos han causado daño, incluyéndote a ti. Mucha de mi gente no querrá estar cerca de tu gente. Hoy no, pero otro día. Manadas luchan, pero no olvidan. Los seres humanos recuerdan cosas por mucho tiempo. Los vale incluso más. Manada crea al líder. Te seguimos. La manada crece fuerte. Se incline de nuevo, haz un gesto a su gente y todos los centauros se unen a tus filas, guardando una distancia prudente. Voy a descansar y voy a guardar. Ya que hagamos una hora estoy cansado. Vale, acampamos. ¡Hala! Pues lo vamos a dejar aquí. Proximamente más. No creo que nos quede mucho más. Probablemente cerca de terminar estemos. No sé si al siguiente, pero bueno, ya veremos. ¡Hala! Un saludo. Hasta la próxima. Adiósito.